Hola Carla, muy buenas tardes, gusto de saludarte nuevamente. Vamos a empezar a revisar desde ya algunas imágenes de archivo para que la gente pueda recordar esta lamentable tragedia que ocurre el pasado 22 de diciembre del año 2020. Porque es en este procedimiento donde se logra posicionar a una persona que es detenida durante la jornada de ayer y que habría sido el presunto autor de los disparos de esta tragedia ocurrida en plena víspera de Navidad en esta feria navideña ocurrida ahí en la comuna de Maipú, en plena plaza de Maipú. Recordemos que habían instalado varios toldos en ese sector y además este hecho se produce en un contexto en el que además habían varios procedimientos por disputas de territorios entre bandas que estaban disputándose entonces este lugar y que estaban realizando varias balaceras. Se le veían involucrados en varios hechos de disparos injustificados en el lugar, balaceras que atemorizaban a vecinos ahí en la comuna de Maipú, en varias poblaciones en la cercanía de esta propia plaza. Y el 22 de diciembre del 2020 entonces ocurre este lamentable episodio que termina con tres fallecidos y dos personas lesionadas. De hecho, nosotros tenemos varios registros de ese momento en el que se produce una histeria colectiva de las personas que estaban comprando, realizando sus últimas compras en ese lugar y posteriormente se tiran al suelo cuando pasa un vehículo blanco en el que venían al menos dos personas que percutan varios disparos. Entre esas personas se logra posicionar a una persona de nacionalidad chilena, de adulto de cerca de 30 años de edad y que habría percutado entonces un arma que posteriormente es requisada, que da varia evidencia balística en este mismo lugar y posteriormente en horas de ayer ya la Fiscalía Occidente en un trabajo conjunto con el departamento de OS9 de Carabineros se le logra detener en su vivienda y junto a él se logra detener a otra persona que también se le detiene por la ley 20.000, es decir, por una infracción a la ley de drogas. Así que vamos a conocer antecedentes por parte de las personas encargadas de esta investigación para recordar este hecho y también para ver en qué circunstancias, en qué quedan finalmente formalizadas estas personas, para ver qué delitos se le imputan y qué condena se le puede finalmente sancionar. Pasemos a conocer esas declaraciones. Carabineros logra la detención de uno de los sujetos investigados y reconocidos como el supuesto autor de los disparos ocurridos el día 22 de diciembre del año 2020 en Plaza Mojín. Ante los hechos investigados en los cuales hubo tres personas fallecidas y dos personas lesionadas de gravedad por impactos balísticos ocasionados alrededor de las 5 de la tarde en ese lugar en específico donde se desarrollaba una feria navideña, Carabineros logra la detención el día de ayer del presunto autor de los disparos y asimismo de un segundo sujeto el cual se le detecta en ese momento con clorhidrato de cocaína vinculado al tráfico de drogas. Un importante operativo entonces a manos del OS9 que es exitoso que termina con la detención de esta persona presunta autor de esta balacera pero además te señalaba Carla que se logra detener a una segunda persona que estaba viviendo en una vivienda que es allanada a propósito de todo este procedimiento y que él tenía clorhidrato de cocaína en su domicilio por eso es que posteriormente es detenido por la ley de infracción la ley 20.000 por infracción de deporte y consumo de drogas y posteriormente entonces se les vincula a estas dos personas en este procedimiento por ahora se está tratando de barajarse que hay otras personas también que estuvieron involucradas en esta balacera porque te señalaba que esto era parte de una disputa territorial que tenían bandas en este sector de la comuna de Maipú que tenían realmente atemorizados a los vecinos y que lamentablemente amargaron esa jornada del 22 de diciembre en plenas vísperas navideñas tenemos palabras también del alcalde a propósito de los varios procedimientos que se han realizado para intentar recuperar los espacios públicos en este lugar ya se han realizado varios procedimientos para sacar al comercio ambulante de este sector ya que se veían imágenes de esa jornada del 22 de diciembre que habían varios toldos azules ahí que incluso esas propias personas resultaron afectadas por este delito así que ya se han realizado programas de recuperación de espacios públicos y a eso que hace alusión también el alcalde que se va a repetir durante esta jornada y que se va a tratar de que las personas puedan circular libremente sin tener esta dificultad que les propiciaba el comercio ambulante pasemos también a conocer las palabras por parte del alcalde Bodanovic hoy como municipio estamos abocados de lleno a la recuperación de la plaza de Maipú que pasó de ser un lugar tomado por más de 350 toldos del comercio informal a poder estar libre, despejada y segura para todas nuestras vecinas y vecinos hoy estamos reforzando el plan para el mes de diciembre y tenemos el compromiso de que la plaza de Maipú siga siendo propiedad de los vecinos y vecinas de la comunidad claro, un hecho que conmocionó al país en ese momento Diego así que estamos atentos también al desarrollo de esta información que tengan buenas tardes muy buenas tardes